Y ya llego el descontrol mami Esta cumbia sabrosa que se echó muy popular Que por las tardes a la playa y a cerrás Esa cumbia que se echó muy popular Esta cumbia que se echó muy popular No puedo descontrol Baila cosa, baila cosa, baila cosa Descontrolándote Descontrol Oye negrita lindamente vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que se echó muy popular Esta cumbia sabrosa que se echó muy popular Esta cumbia 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 sabrosa 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 que se echó muy popular